Dame mi prenda, basura. Mira este, lo que usé, cosa de marketing, subí que la... Yo veo muchas personas en las redes sociales burlándose de lo que le está pasando a Yaili, la más viral. Yo no tengo nada, ¿dónde está lo mío? Mira, 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 espérate, mi dinero, mi dinero. Pero señores, esto que le está pasando a esta niña, le puede pasar a cualquiera. Basura del diablo, basura. Y tu álbum se puso número uno por mí, basura. A cualquiera de esas mujeres que están por ahí burlándose de Yaili, de lo que le está pasando, eso le puede pasar. Lo que pasa es, señores, que las mujeres son muy fáciles de cañar. Si usted agarra como hombre, usted agarra una cadena de golfil y le da un baño de oro. Y esa mujer cree que esa cadena es de oro. Usted agarra, alquila un carro y le frena a una mujer. Y dice, ese carro es mío, esto y lo otro. Y ya la mujer cree que eso es verdad. Entonces, esto que le pasó a Yaili, le ha pasado a muchas mujeres, señores. Y esto es, para que las mujeres vean que todo lo que brilla no es oro. ¿Qué ustedes opinan, señores, de esta situación que le está pasando a Yaili, señores? ¡Hilias! ¡Hilias! ¡Hilias!